Pedí una supuesta RX 580 en AliExpress por 800 pesos, vamos a ver si realmente es lo que dice ser y cómo rinden estas tarjetas de dudosa procedencia, así que vamos a ver. Y digo dudosa porque la mayoría de estas tarjetas fueron tarjetas que estaban pensadas para minería, eran modificadas en la BIOS, siendo realmente no una 580 como tal, sino una 570 con una BIOS modificada, porque estas dos tarjetas, 570 y 580, ocupaban el mismo chip, entonces se ocupaba esta modificación de la BIOS para obtener un poco más de rendimiento. Si bien no es una 580 original, la llaman 580-2048 SPs, que son los Stream Processors, que es digamos como los CUDA Cores en NVIDIA, pero aquí en la versión de AMD. Así que vamos a probar de qué es capaz esta tarjeta en diversos juegos que están actualmente en el mercado y ver cómo les va, así que vamos a ver. Y bueno, el primer juego que vamos a estar probando es Starfield. Vamos a ver cómo está la situación con esta RX 580. Y bueno, la realidad es que ya medio estuve metiéndome aquí, la verdad, al menos 1080 FSR es algo que ya no es jugable. Pero ahorita vamos a ver un poquito, yo creo que vamos a tener que estar probando en modo ventana, quizá al menos con este juego, porque pues es un juego bastante pesado, ¿ok? Digo, me gustaría probar muchísimos títulos que son muchísimo más modernos, pero desgraciadamente pues es acceso a los juegos que tenemos. Entonces, vamos a ver cómo nos va aquí en esta experiencia. Y bueno, yo creo que pueden verlo ustedes con sus propios ojos. Estamos todo en low. Estamos con el 50% de la resolución. Todo en bajo realmente. Y la calidad, ni la calidad visual, ni pues el rendimiento son algo que podríamos llamar realmente óptimo. Estamos cerca de los 30 fotogramas. Digo, esta es de las zonas más pesadas del juego, lo saben. Y pues es aquí más o menos la experiencia que tenemos. Entonces, creo que la realidad es que habrá que probar la situación en hacer la ventana un poquito más chica. Pero ya este es lo mínimo de la resolución que tiene Starfield. O sea, ya no hay más abajo. Y es además el 67%. Entonces, estamos sobre de esto. Si tienes un monitor 720p con FCR, desactivándolo a 30 cuadros. Y hasta eso tampoco es como que se vaya a obtener pues un gran beneficio de. Así que, pues bueno, al menos en Starfield. Esta va a ser nuestra experiencia. Vamos a probar el siguiente juego. Digo, entendemos que Starfield es un juego bastante pesado. Así que vamos al siguiente. Y bueno, ahora estamos en Resident Evil 4. Vamos a ocupar, en este caso, una configuración, digamos, Custom. Es decir, estamos prácticamente todo en bajo. Tenemos Full HD. El FSR está en modo calidad. Y tenemos aquí modificado porque en realidad es la opción de rendimiento. Pero estos los bajan un poquito. Pero tenemos espacio en la VRAM como para poder utilizar estos settings. Incluso yéndonos un poquito más alto en texturas y demás. Porque tiene 8 GB, aunque son GDR5. Entonces, pues eso podría afectar un poquito. Pero estamos calidad de malla, sombras en bajo. Vamos a poner estos aquí a ver qué tal. Digo, lo ideal sería nosotros llegar en 60 FPS. O sea, si podemos jugar a 60 FPS, creo que estaríamos bien. Entonces, aquí pueden ver, pues no hay profundidad de campo, no hay distorsión, no hay detalle de lente. Bueno, de entornos destruibles, posiblemente sí seamos capaces de. Y ahorita vamos a ver cómo está la situación. Esta es la verdadera prueba de rendimiento para el juego. Porque la mayoría de se conserva con este performance. Entonces, tenemos 80, 70, 77. Puede decir que no estamos mal, 68. Digo, no, no lo llamaría yo performance perfecto. Pero no está nada mal. De hecho, aquí creo que lo que podríamos tratar de hacer es limitar los cuadros. Dejarlos en el mismo juego que lo bloquea a 60. Y ver, pues cómo estarían los consumos. Me sorprende que siga marcando 100%. Uy, 97, 100, no, pues sí. O sea, realmente sí se está esforzando por respirar casi casi la tarjeta de video. Pero, no está mal. Digo, creo que veo ahí una pequeña inconsistencia en cuanto a... En cuanto al performance. Pero no se ve realmente mal. Lo que sí no veo es dónde está el tipo que me está disparando. Estoy todo ciego y ya no veo. Ok, ya lo vi. Ok, pero sí más o menos así estaría el performance en Resident Evil 4. Digo, este es de las partes como más pesadas que podemos tener en el juego. Entonces, esto es de lo más complicado en cuanto al rendimiento de correr fuera de esto. La mayoría del juego debería de ir muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, yo creo que sí. Aquí estamos manteniendo perfectamente los 60 FPS. Creo que es algo que podemos hacer bien para las demás partes del juego. Entonces, me convence, la verdad, el cómo funciona. Así que, pues nada, vamos a probar el siguiente juego a ver cómo es que le va. Ok. Y bueno, pues tenemos aquí Overwatch 2. Estamos con settings conocidos como competitivos. Estamos en 100% de la resolución. Está todo en bajo, excepto de los modelos y las texturas. No tenemos FSR en el sobremuestreo. Y tenemos el antializing de FXAA. Y estamos en un promedio de, pues, 170, 180, 190 cuadros. Creo que definitivamente es una experiencia que va súper sobrada con las expectativas del juego. Porque, vamos, si traes uno de estos, una de estas tarjetas, creo que lo último que traes es un monitor de 165. Posiblemente sí. Pero, vamos, no sería tan común. Entonces, supongamos que son 60 cuadros. Supongamos. Y en dado caso de que no fuera y que jugarás a 120, pues, definitivamente podrías tener la experiencia. Digo, está más o menos en unos 170 promedio, dependiendo de la actividad y de la acción. Sí puede llegar a bajar a los 140 y pico. Pero, es una experiencia que al menos plus 120 sí vas a tener en este juego. Lo que, pues, la verdad es que nos sorprende. O sea, a pesar de que en la calidad más alta es un juego que podría parecer, pues, realmente exigente. Si lo combinas o si lo tienes combinado con el modo, pues, digo, el modo competitivo, como le llaman a algunos. Pues, no tendría por qué representar un problema. Me acaban de dormir. Entonces, pues, al menos aquí en Overwatch estamos súper sobrados. Obviamente, lo mismo sucedería con Valorant y con League of Legends, que son jueguitos que realmente no te exigen tanto. En el caso de Apex, pues, bueno, ya sería una cuestión un poquito más, por ahí, densa en cuanto al posible rendimiento. Pero, al menos, de entrada a esto, pues, la verdad es que está bastante bien. Así que vamos a despedirnos con el último jueguito que va a ser Call of Duty. Vamos a ver cómo le va. Obviamente, ya de ahí podremos sacar conclusiones respecto a Apex, por ejemplo. Dándonos una idea, más o menos, de cómo sería la situación. Así que vamos a ver cómo le va. Y no pude hacer funcionar Fortnite. Entonces, no sé si es porque tengo Windows 11 o por qué, pero realmente la tarjeta me daba 10 FPS. Es cosa que no tiene sentido. Porque, más bien, como que no estaba consumiendo ni en DirectX 11, ni en 12, ni en la versión de bajo consumo, el de alto rendimiento. No funcionaba. Entonces, pues, vamos al siguiente jueguito para despedirnos. Y, bueno, para esta última parte de la prueba tenemos Call of Duty. Tenemos Modern Warfare. No es Warzone. Nosotros vamos a probar un poquito Warzone. Y para esto tenemos diferentes configuraciones. Ok, traemos FSR. Tenemos el juego en modo equilibrado. Ok, aquí podríamos bajarle todavía y ponerle al mínimo para ver qué tantos FPS nos da. Estamos 80 FPS utilizando FSR 3. Ok, vamos a probar sin tener nada. Entonces, tenemos más o menos unos 80 cuadros. Obviamente, para 1080p, digo, si es FSR en modo calidad. Pero se me hace bastante utilizable. Lo que no se me hace utilizable es que vuelvan o hayan metido otra vez este pinche mapa. Pero, bueno. ¿Quién es uno para juzgar? Dicen por ahí. Entonces, esto es lo que tenemos con esta 580. Vamos a ver qué nos da. Porque, obviamente, tenemos las opciones. Tenemos el FSR 3. Tenemos el FSR 1. Y vamos a ver si hay algún incremento en fotogramas. Así es. El FSR 1 nos da 120 cuadros casi casi. Recuerden que las cosas con FSR 3 dependen mucho de la tarjeta de video. Entonces, yo creo que mínimos. La verdad, bastante decente. O sea, mínimos poniendo esto. Algo que noté a través de las pruebas es que el juego no tiene... O más bien, la tarjeta no reacciona muy bien a la limitación de los fotogramas. Pues, por ejemplo, si ustedes bloquean esto a 60. Y como que no reacciona muy bien el contador. Y se queda como si estuviera haciendo el 100%. Incluso en los dos. Tanto en el exclusivo de AMD como en el del RTSS. Como que no es lo suficientemente consistente. Es un poco extraño, la verdad. Que sea así. Porque, bueno, nos da 120. Y acá nos da estos. Pero se queda al 100%. Pero vamos. Repito. No sé si es un problema de Windows 11. Por la cuestión de... Pues que ya no sea compatible realmente la tarjeta de video. De manera 100% fiel. Digo, obviamente con este tipo de hardware no estarías pensando tanto en tener Windows 11. Pero, pues, para que quede ahí el dato. No me hace sentido que tenga... Que tenga el 100% del consumo. Cuando ya probamos que puede dar casi casi los 120 cuadros. Entonces, que lo tengas así como que no me hace tanto sentido la verdad. Entonces, pues lo mismo. Aquí ya podríamos jugar un poquito con estos valores. Ya podríamos subirle quizá la calidad a básico. Seguiríamos teniendo 100 cuadros. Si nuestro monitor es de 60. Pues, bueno, no tendríamos ningún sentido con estar con más. Y ya les digo, aquí podemos seguir jugando. Podemos seguir subiéndole. Y ponerle quizá en equilibrado. Cuando tenemos 80, 90 FPS. Todavía bastante decente. Incluso, pues, quitar el FSR como tal. Si lo tenemos aquí en estas opciones. La verdad es que... Podría no ser una mala opción. Utilizar... Aquí está. El del adaptativo de Fidelity. Este podría ser igual una opción. Y ver que, bueno... Nos está dando... Creo que es hasta el 50% de la resolución. Esto es lo que llamaríamos resolución nativa. 1080p nativos. Gráficos en medio. Aquí sí ya nos vamos un poquito más abajo de los 60. En ocasiones. Pero la verdad es que... No sé. Me sorprende. Me sorprende. Y repito, me sorprende más que no haya logrado que funcionara... Fortnite. Ok. Entonces, ahora vamos a probar en Warzone. ¿Qué tal está la situación? Y bueno, aquí tenemos Warzone. Estamos en resurgimiento. Porque resulta que Fortune Skip es uno de los mapas que ocupa más. A pesar de que el otro es más grande. No le salió tan bien cuando lo lanzaron. Y su optimización es dudosa. Entonces el rendimiento del mapa en sí es dudoso. Ok. Y tenemos... La verdad es que... Creo que está bastante bien. Estamos con las opciones en equilibrado. No me equivoco si no estoy mal. Estamos en equilibrado justamente. Con super... Bueno, con FSR 1.0. Me habría gustado que dejaran el 2.0. Pero bueno, el 1.0 es mejor con este tipo de equipos. Ya lo vimos en el multiplayer. Donde pudimos ver que FSR 3 baja el rendimiento. Aquí tenemos 74. Si ponemos FSR 3. Pues vamos a ir todavía más abajo. Ok. Se dan cuenta si baja un poco el rendimiento. Pero obviamente se ve mejor. Pero pues ya sería cuestión de decisión. De si prefieren que se vea un poquito mejor. O si les rinde mejor. Obviamente si hablamos de 70 FPS. Tienen un monitor de 60. Pues quizá aquí la idea sería bloquearlo. Y pues como tal sacarle un provechito. No está mal. Son 70 cuadros en equilibrado. Bastante decentes. Bastante nobles diría yo. Para una GPU que tiene tanto tiempo. Esa puerta voladora. Entonces. A mí se me hace. Bastante noble. Repito el. El que esté así. Esta tarjeta de video. Se me hace bastante bien. Se me hace bastante bueno. El rendimiento. Desgraciadamente el medidor de fotogramas. Bajo de esos. Bajo del 100%. Está un poco buqueado. Y eso pues. Les da un poquito de qué pensar. Pero. La verdad es que. No está nada mal. O sea. Perfectamente jugable. Obviamente. Pues en una consola. Podrías tirarle. A. Los 120. Obviamente. Pero. Con una tarjeta de 800. Digo. En este caso. 800 mil pesos mexicanos. Creo que. No se podía pedir más. Aunque en un series. Lo puedas conseguir. Cerca de los 3 mil pesos. 3 mil 500 usado. Igual es algo bastante sorprendente. Pero. A mí la verdad. Me deja sorprendido. El rendimiento. Aquí en. En Call of Duty. Más o menos. Deberían de esperar. Algo similar. En Fortnite. Lástima que no funcionara. El juego. Pero la verdad. Es que. Está. Para sorprenderse. Esta situación. Así que. Con esto. Pues. Vámonos. A concluir. Si esta tarjeta. Vale la pena. Para 2024. Y obviamente. Pues. Pensando en las otras alternativas. Que tenemos disponibles. Así que. Vamos para allá. Ahora. Si valen o no la pena. Creo que. Eso ya. Depende. Más de ti. De lo que vas a hacer. Con esta tarjeta. Porque. Estamos hablando. De una tarjeta. Pues. Remanufacturada. Utilizada para minería. Obviamente. Si habláramos de una 580. Tal cual. Una real. Por así decirlo. Una que se sabe. Que no se ocupó para eso. Que la verdad es que. Actualmente. Es difícil saber. Que no se ocuparon para eso. Pero. Pues. Sería una opción. Quizá no. Super eficiente. Pero no sería mala opción. Si la encontraras. Por un buen precio. Si tú buscas esto. En Mercado Libre. Lo encontrarás alrededor. De los 1800 pesos mexicanos. Si lo buscas en Aliexpress. Mil pesos. Si tienen cupones. Pues te puede llegar a costar. Los 800. Como fue mi caso. Pero. La verdad es que. Tiene sus pros. Y sus contras. Es una tarjeta. Del 2017. Es una tarjeta. Que usa GDR5. Es una tarjeta. Que. Pues. Usa PCI Express 3.0. Entonces. Si no tienes. Pues. Limitantes en ese aspecto. No hay ningún problema. Eh. Son 8 GB. A pesar de que sea GDR5. Son 8 GB. A final de cuentas. Entonces. Por VRAM. No hay tanto de qué preocuparse. El rendimiento. Pues. Yo lo llamaría dudoso. Algunos bien. Otros mal. Juegos como Starfield. Pues. No son tan buenas opciones. Eh. No logré correr Fortnite. Aquí. La verdad. Desconozco la razón. Estoy casi seguro. Que fue por Windows 11. Pero. No logré que funcionara Fortnite. Pero hasta donde sé. La tarjeta se comporta. Por ahí. De los 70. 80 FPS. Entonces. No debería de significar. Un problema. Tal cual. Pero. Call of Duty. Por ejemplo. Rinde bastante bien. Overwatch rinde para bastante bien. Obviamente. League of Legends. Valorant. Dota. Counter Strike. Van a rendir bastante bien. O sea. Ahí no hay como un inconveniente. Con este tipo de equipos. Obviamente. Por el precio. Pues. Funciona como kit a set. Pues. Yo creo que sí. Definitivamente. Sí. Te funcionaría como un kit a set. Sobre todo. Si vienes de un procesador. Pues. Más sencillito. En este caso. Las pruebas. Fueron con un 12700F. Para evitar. En lo mayor de la medida. Que hubiera algún tipo de cuello de botella. Y. Pero pues. Obviamente. Te arriesgas. Al menos. Al comprar un equipo. Pues. Remanufacturado. Reensamblado. Que estuvo siendo utilizado. Para la minería. Les digo. Este caso. Es una 570 original. Con una BIOS modificada. De la 580-2048 SP. Es realmente. Un poquito más. De rendimiento. Que la 570. En algunas cuestiones. En algunas aplicaciones. Pero pues. Por lo mismo. ¿No? Es de la BIOS modificada. Y con el TDP. A veces limitado. Se supone que el TDP. Esta tarjeta. Es de 150 watts. Pero jamás rosa. Siquiera. Ese consumo. Siempre anda por ahí. De los 120. Más o menos. Puedes desbloquearlo. Por supuesto. Pero. Las pruebas. Con esto. Pues. Quien lo vende. Obviamente. Está pensado. De que no. Le exprimas. El 100%. Para no echar a perder. La tarjeta. En algún momento. Entonces. Pues. Estas son las pruebas. Les digo. No me desagrada. La verdad. El cómo. Se presenta la tarjeta. Hasta está bonita. De hecho. Pero. Si es un poco preocupante. La cuestión de. Pues. Para lo que fue utilizada. De allá en China. No. O sea. Uno que trabajó. O que. Estuvo. Un poco. Metido en eso de la minería. Pues. Sabes. Que tampoco. Puede llegar a ser la gente. Con respecto a estos productos. Entonces. Pues. Bueno gente. Ahí está. Al menos. Si están pensando en una 580. Les digo. AMD. Que puedan conseguir en su mercado local. Pues. Mala idea. La verdad. Es que no es. Para algunas cositas. Muy particulares. Como juegos sencillitos. Pero. Pues. Piensen que. Mesh Shaders. Y demás tecnología moderna. Pues. Ya lo resiente mucho. Como el caso. Incluso del rendimiento. Con el mismo FSR. El 3.0. Así que. Bueno gente. Pues. Yo aquí me despido. No olviden dejar su like. Compartirlo con sus amigos. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Y bye a todos. Chao. 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 Gracias.